¿Estás loco por los NFTs? ¿O tienes idea más o menos de qué se trata? ¿O simplemente estás escuchando por todos lados NFTs y quieres saber un poco más? ¿Y un proyecto que te pueda llevar al siguiente nivel con los NFTs? Quédate en este video para descubrir cuál es. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas y en esta ocasión vamos a revisar un altcoin, una nueva moneda, un nuevo proyecto que ha estado en el horno por tres años y es un proyecto que creo que puede tener mucho potencial ya que tiene varios youtubers, grandes youtubers en este mundo de las criptomonedas interesado y participando entre sí, así como posibilidades de irse a mainstream o sea no solamente en el mundo de las criptomonedas sino mucho más para allá porque hay algunos youtubers que también aparentemente están interesados que tienen millones de seguidores. Este proyecto se llama Superfarm y como ya les comenté está dedicado o tiene mucho que ver con el tema de los NFTs que es este tema ha estado creciendo, creciendo, creciendo cada vez más jugadores del mundo de las inversiones no solamente de criptomonedas sino de las inversiones globales han estado hablando sobre NFTs como Mark Cuban, el CEO de Twitter que acaba de o que está poniendo a la venta el primer tweet siempre desde la creación de Twitter ahorita va una apuesta por un millón de dólares por ese tweet ha habido varias personas, youtubers famosos de la NBA y de muchas otras cosas que están entrando en este mundo de los NFTs y están viendo un potencial bastante, bastante grande y entre todo esto llega este proyecto Superfarm que es creado por Elliot Trades que es un youtuber famoso, esto les voy a mostrar aquí quién es Elliot Trades este es el canal de Elliot Trades que tiene 275 mil suscriptores y que ha estado creciendo y creciendo y creciendo conforme ha estado este rally alcista de Bitcoin y de las criptomonedas él les tiene un background de programador de videojuegos y ha estado trabajando en este proyecto como les dije por 3 años hasta que ahorita ya lo está por fin sacando a conocer al mundo y es un proyecto que se trata o que toca varias cosas en relación a los NFTs y a las finanzas descentralizadas está uniendo estos dos mundos lo cual lo hace también muy atractivo Superfarm es un proyecto descentralizado que combina las finanzas descentralizadas como les decía ahorita conocido como DeFi con el mundo de los NFTs el protocolo Superfarm es un cross chain o sea que también va a permitir estar trabajando en diferentes cadenas ahorita por ejemplo ya lo puedes encontrar en Ethereum y ya lo puedes encontrar en Binance Smart Chain y obviamente seguirá creciendo en diferentes cadenas en el cual se estimula el farming o también conocido como la agricultura de tokens con la particularidad de que en este protocolo se pueden realizar también no solamente con algunos activos sino también con NFTs o sea sacarle jugo a los NFTs eso es algo bueno y otros activos criptográficos en Superfarm también se promueve la utilidad de su token nativo llamado Super así es como lo puedes encontrar ahorita lo vamos a ver ahí en CoinMarketCap hay muchos inversionistas que todavía no entienden los NFTs y que creen que los NFTs no cuentan con ningún tipo de utilidad por eso el protocolo de Superfarm intenta demostrar que ese pensamiento es erróneo y esto lo quiere lograr dándole a los NFTs mucho poder sobre todo en la industria de los videojuegos en esta industria en la que se gastan millones y millones de dólares en comprar cosas para que tu personaje en el videojuego se vea mejor o que tenga más poder o todo este tipo de cosas bueno ahí es donde quiere atacar primero y en el Inter aparte de los videojuegos con lo que podemos hacer de farming con la agricultura que también le podemos sacar ganancias realmente importa que sean útiles los videojuegos si importa y mucho ya que esta industria de los videojuegos es una de las más exitosas actualmente que cuenta con 2.6 billones billones de usuarios 2.6 billones de usuarios y uno de los datos más relevantes es que en un año este sector percibe 180 billones de dólares estamos hablando de dólares americanos estamos hablando de billones americanos por concepto de usuarios comprando artículos digitales entonces ahí es donde quiere entrar este tema este punto y lo quiere hacer de una forma atractiva seductora, sexy para que las personas, los adolescentes toda esta generación nueva y los no tan adolescentes que también son tan fanáticos de los videojuegos empiecen también a tener contacto con las criptomonedas por medio de los NFTs algunos datos relevantes de este proyecto es que se encuentra en la posición actualmente 236 del CoinMarketCap vamos a ver aquí este CoinMarketCap está actualmente en 1.25 dólares este token fue lanzado aquí el 22 de febrero apenas este con 1.6 dólares actualmente está un poquito abajo no ha tenido todavía una explosión hacia arriba y eso es bueno y nos da una buena entrada de compra antes de que empiecen a salir noticias y noticias y noticias de asociaciones, de youtubers de mil y un cosas que van a hacer que este token en mi humilde opinión se vaya para arriba en cuanto a algo más de datos tiene actualmente 100 millones de tokens en circulación de un total de 1 billón este es el dato que está un poquito fuerte aunque pensando el mercado que está buscando hasta a lo mejor está bien esta cantidad de tokens su capitalización ya la vimos ahorita 113 millones la cantidad en circulación también ya la vimos y el máximo histórico actualmente 2.6 dólares en febrero del 2021 donde puedes comprar este token actualmente lo puedes comprar en PancakeSwap que se acaba de agregar ahí y podemos ver en la página de o en el Twitter de Superfarm que se acaba de hacer ya el puente RC20 a BEP20 entonces eso es un golazo una muy buena e inteligente acción si me preguntas ya que este pues ya lo podemos comprar en PancakeSwap lo podemos comprar en Uniswap y en Gate.io actualmente Uniswap es donde hay el mayor o la mayor cantidad de transacciones aunque este yo los compré en Gate.io cuando estaba solamente en Uniswap yo no me animé a comprar porque están los fees muy altos y no tenía pensado comprar 10 mil o 20 mil dólares sino solamente compré 2 mil dólares de este. Este proyecto también se encuentra en pláticas con varios exchanges centralizados pero hasta el momento no se ha dicho cuáles van a ser estos exchanges centralizados. Cosas a destacar antes de seguir con este artículo sobre Superfarm es que Elliot Trades como vemos ahorita es el youtuber o el desarrollador que está detrás de este proyecto con 275 mil seguidores Ivan on Tech está muy de la mano y aparentemente están también haciendo algo en colaboración entre ellos dos este tiene Ivan on Tech un video en donde platicaron de que se trataba todo esto obviamente en inglés Ivan on Tech tiene 418 mil seguidores y también Alcoin Daily ha hablado en dos ocasiones sobre Superfarm que tiene 544 seguidores. Otra cosa importante en este es un video que salió en Forbes en donde una casa de arte quema esta obra y está hablando ahí que pues les va a pasar el valor de esa obra al NFT y si se queda todavía la obra física y el NFT lo que va a tener mayor valor es la obra física entonces en vivo queman este cuadro y está diciendo entonces ahora sí va a ser mucho más fácil saber quién es el dueño de este cuadro porque va a ser el que tenga el NFT que es lo que es un NFT te da el sello digital o el valor digital o algo que dice tú eres el dueño de este criptoactivo hay muchas de este activo o criptoactivo hay muchas cosas que se están vendiendo por NFT yo todavía no termino al 100% mi pequeño cerebro de entender todas las posibilidades que cae detrás de esto pero alguna vez escuchaba por ejemplo los títulos de las universidades o cosas de ese tipo que pudieran entrar y pudieras tener un NFT donde realmente encuentres de dónde procede ese título imagínate con ese ejemplo de dónde procede el título universitario así sí lo está dando la universidad y se podrían acabar muchos de los fraudes que hay en ese mundo y en en la cantidad de mundos y lo interesante de esto es que aquí cuando está hablando este cuate y empieza a quemar todo dice y un agradecimiento especial a Superfarm y eso pues también es un boom ya que esto está en Forbes y llegó a las masas y aquí inclusive MrBeast contesta en el tweet poniendo aquí unos ojitos así como que estoy viendo esto está interesante y fíjense quién es MrBeast es un youtuber con 54.6 millones de suscriptores si este cuate llega a hacer un video hablando no sobre Superfarm sino sobre algo que va a hacer para vender sus NFTs de algo no sé de lo que sea de lo que se le ocurra en Superfarm no te quiero explicar qué va a pasar con el precio así que metiendo ese poquito de FOMO vamos a ver unas de las ventajas que encontramos en Superfarm y es que tiene por ejemplo capacidad de crear NFTs comerciar en el mundo de los NFTs hacer la agricultura o el farming con NFTs el token tiene un uso real ya que paga tarifas de este el uso de la red tiene distribución descentralizada de los tokens de forma descentralizada y también alianzas estratégicas que apenas se ha visto la punta del iceberg pero el mismo Helio Trade decía en la entrevista con Ivan Untek que no pensaba ni en sus sueños más locos que en tan poco tiempo pudiera haber logrado tantas alianzas como por ejemplo aquí estamos hablando de el portal Bitcoin.com Animoca Brands y Mati algunas de las desventajas porque no todo lo que brilla es oro y no todo es color de rosa que encontramos en el proyecto es que es un proyecto pionero en el área y por lo tanto tiene mucho que probar hay mucho desconocimiento sobre los NFTs a nivel global entonces falta también mucha educación para ir avanzando en ese mundo aunque hay varios embajadores que a lo mejor no son del mundo de las cripto algunos de ellos sino inversionistas que han estado hablando y hablando y hablando sobre este mundo de los NFTs el supply es muy grande su capacidad máxima como vimos es de un billón de tokens tiene algunas restricciones al momento de crear la granja ya que por ejemplo necesitas al menos tener mil tokens de Superfarm y Superverso que también es una función que está disponible solamente para determinados usuarios con alguna cantidad específica de tokens pero también todavía no se ha dado a conocer cuál va a ser esa cantidad mínima todavía está en proceso está en desarrollo con su roadmap para convertirse en el proyecto pionero y el proyecto más fuerte en este mundo de los NFTs precio del token encontramos solamente en Digital Coin y si nos vamos así hasta el 2028 lo ven 5.16 actualmente está en 100 millones de dólares el proyecto obviamente tiene muchos tokens por crearse pero yo creo que en este mercado alcista en el punto alto y también quién sabe qué va a pasar después ya que llega al punto alto si el tema de los NFTs sigue explotando podría seguir creciendo pero en este punto alto no me extrañaría ver este token en no solamente 100 millones de dólares su market cap sino a lo mejor en 500 800 o hasta un billón de dólares por todo lo que hay detrás y por todo el hype que puede lograr entonces creo yo que podría llegar en un rango entre los 5 y 10 dólares este mismo año y tal vez entrar en un mercado bajista o en una súper corrección como el resto de las criptomonedas para después dentro de 2, 3, 4 años volver a agarrar fuerza ahorita otra vez lo que a mí me llamó mucho la atención es que todavía no tenía ese boom inicial y eso da una muy buena posición una muy buena entrada para este token vamos a ver aquí un cuadro comparativo de algunas características que consideramos importantes comparar con otros proyectos de este tipo entre comillas y podríamos ver aquí Super Farm Rady OpenSea y Don't Buy Me Don't Buy Mimi que es lugares en donde puedes hacer compra-venta de NFTs vemos que este Farming de criptomonedas Super Farm si lo va a tener y todos los demás no lo tienen capacidad de comerciar activos todos lo tienen nueva generación de NFTs solamente Super Farm y Rady lo tiene OpenSea y Don't Buy Mimi no capacidad de unir a los NFTs con videojuegos solamente Super Farm lo tiene Farming de NFTs solamente Super Farm y Don't Buy Mimi y ERC de nueva generación solamente Super Farm entonces vemos que con este cuadro comparativo podemos pensar que Super Farm tiene muchas características muy buenas e importantes para pensar que se va a llevar a su competencia entre las patas vemos este punto de si vale la pena o no vale la pena invertir en este token y como siempre esto es un video informativo yo no soy ningún asesor financiero por lo tanto cualquier decisión que tomes de invertir o no invertir ya sea positiva si haces un 10X 20X 100X va a ser solo Y gracias a ti y si se va a cero este token y se echa a la basura todo el trayecto y el proyecto que es este token pues también va a ser la decisión tuya los NFTs están teniendo mucho auge mucha importancia y muchas personas los están volteando a ver y quieren aprender de qué se trata esto porque ven un potencial enorme en muchos aspectos de la vida en la música películas en lo que te imagines puedes hacerlo NFT y tener tú ese respaldo decir es mío es mío y nada más mío este es un proyecto pionero en los NFTs que te ofrece una plataforma donde puedes combinar los aspectos relacionados a los NFTs como su creación comercialización uso entre otros aspectos y hemos notado que el interés por los NFTs como ya te dije está creciendo por parte de los inversionistas por lo cual esto puede tener un gran hype una gran subida entre este año y el próximo año yo creo que más este año y después viene un mercado bajista así como sucedió con las ICOs en el 2017 y las DeFi en el 2020 y puede tener una explosión fuerte a lo mejor pasa los 10 dólares y me voy a quedar corto en esta predicción eso estaría fenomenal ya que yo este token que compré no lo voy a vender hasta que lleguemos al pico alto del mercado sea cual sea esto por lo tanto es importante considerar darle una participación de tu portafolio a proyectos de NFTs a lo mejor una participación pequeña por si tiene este hype y esta explosión que puedas tener unas buenas ganancias espero que te haya gustado este review que es un poquito más largo de los normales que hacemos pero creo que vale la pena revisar muy bien esta monedita que estén muy bien amigos les mando un fuerte abrazo y un saludo a John Coliver por organizar este artículo que estén muy bien y nos vemos en el próximo video bye bye un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.